Vuela la garza con un mensaje llanero Bello lucero que te he querido brindar Es la canción que compuse en el estero Para cantarla cuando vayas al palmar Vuela la garza con un mensaje llanero Bello lucero que te he querido brindar Es la canción que compuse en el estero Para cantarla cuando vayas al palmar Quiero llevarte el perfume sabanero Para embriagarte con aromas del rosal Y regalarte un lirio blanco de mayo Porque te quiero bella flor del muricial Quiero llevarte el perfume sabanero Para embriagarte con aromas del rosal Y regalarte un lirio blanco de mayo Porque te quiero bella flor del muricial Enganaraste el sendero de mi vida Con tus caricias y aquel beso sin igual Sabor a miel el que dejaste en mis labios Dulce cariño, aurora primaveral Engalanaste el sendero de mi vida Con tus caricias y aquel beso sin igual Sabor a miel el que dejaste en mis labios Dulce cariño, aurora primaveral Como quisiera ser dueño de tus antojos Ver en tus ojos cristalino manantial Cuando la bruma del amor lo envuelva todo Y esté dormida para invitarte a soñar Como quisiera ser dueño de tus antojos Ver en tus ojos cristalino manantial Cuando la bruma del amor lo envuelva todo Y esté dormida para invitarte a soñar Ver en tusfar Ocribe a mi hacia el otro Ven para bendarte a soñar Ver en tus глаз Ver en tus ojos cristalino manantial Ver en tus ojos cristalino manantial Vienen tus escogidos Ver en tus ojos cristalino manantial